Soy el doctor Daniel Jiménez, médico pediatra, secretario de Junto de Ambrose. Con respecto a la consulta sobre qué opinamos con respecto a esta ley de emergencia en anestesia, nosotros ya nos hemos manifestado claramente oponiéndonos a esta ley. Nos oponemos a esta ley por dos razones fundamentales. Por un lado porque es totalmente inconstitucional, va contra el derecho de las personas, el derecho del trabajo. Y por otro lado creemos que no es la solución. No está la solución a nivel legislativo incorporando una ley donde prohíba a los profesionales elegir dónde y cuándo trabajar. Creemos que la solución está en sentarse en el ámbito que corresponde, que es la comisión negociadora, en nuestro convenio colectivo de trabajo, en el ámbito de la subsecretaría de trabajo, y tratar seriamente el retraso salarial que hay en todo el sector. Porque este no es un problema de los anestesistas en particular. Es de todos los profesionales de la salud quienes han visto reducido tremendamente su salario y en muchos casos llegando a, de acuerdo a las últimas estadísticas, a la línea de la pobreza. Entonces, responsablemente y tratar este tema con el Poder Ejecutivo. Nosotros venimos sufriendo desde el 2020, donde realmente no hubo aumento salarial por parte del gobierno de Mendoza, y las sucesivas paritarias, donde, digamos, la inflación le ha ganado a los porcentajes otorgados en estas paritarias. Nosotros estamos convencidos e insistimos que la modalidad que se adoptó en el 2018-2019, donde realmente se ajustaba mes a mes, según inflación, es la única manera de poder proteger el poder adquisitivo de nuestro salario. Por otro lado, quiero dejar bien en claro que si bien nos oponemos a esta ley, también estamos contra la terciarización y la privatización de la salud. Porque, en definitiva, este tipo de situaciones, donde se terminan firmando convenios, contratos grupales, con las distintas profesiones, a lo único que llevaría realmente es a tener una medicina privada, terciarizada, donde afectaría, sobre todo, al sector más vulnerable de la población, aquel que no tiene cómo hacerse atender, aquel que no tiene una obra social, o no tiene cómo pagar un determinado servicio. Terminantemente a esta situación y creemos que la solución es sentarse y hablar realmente responsablemente para mejorar el salario de los profesionales. Con respecto a la situación de los profesionales de la salud, más habiendo enfrentado una pandemia, donde fuimos considerados, bueno, algunos nos llamaban héroes, esenciales y demás, pero esto no se vio en ningún momento reconocido. Y creemos que la salud en sí, por ser un servicio esencial, tiene que ser reconocido en su salario como tal, dada la formación, de que la formación, la capacitación de los profesionales, realmente lleva mucho tiempo poder llegar a formar un profesional médico, por ejemplo, lleva mínimo 10 años y necesita de una capacitación continua. Y para poder tener esta capacitación continua, también necesita tener un salario que pueda enfrentar, ya que desde el Estado, no se da esta capacitación. Entonces, creemos que el hecho de una pandemia desnudó un montón de falencias que hay en la salud. Y el gobierno de la provincia tiene un recurso humano, un capital humano que realmente no lo está cuidando. Y como no lo está cuidando, se está produciendo la migración de profesionales a otras provincias, a otros países, y esto se va a ver afectado gravemente si no se adoptan medidas, si no se toman políticas de Estado en salud, lo vamos a empezar a notar en los próximos años. y vamos a terminar realmente que la migración de los profesionales va a redundar en una salud para ricos y una salud para pobres. Esa es la realidad. más importante de avanzada tecnológica, pero sin el recurso humano, esto no sirve de nada. y gracias a a a a a a a a a Gracias.